Bueno, entonces lo tenemos aquí Add to role y return to user Return to user ya funciona A este no hay que hacerle return porque este hace parte del menu principal Entonces si le decimos aquí roles Si yo le digo a role ¿Qué va a pasar? Se sale ¿Por qué? Porque no hay una acción llamado a role en un controlador Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Antes de eso vamos a coger aquí en el user controller y en el user controller vamos a crear una nueva acción y esta tiene get y tiene post Entonces vamos a hacer primero el get de add role Y cuando yo le digo add role ¿Qué parámetro debería recibir? No, el id del role no porque no sé cuál Pero sí debería recibir el id del role al cual le voy a adicionar el role ¿Sí o qué? Pero ni siquiera lo necesito aquí ¿Por qué? ¿Por qué no lo necesito aquí? Porque ese es el get El id del role lo necesito en el post cuando ya voy a grabar Esto solamente Entonces aquí simplemente le puedo decir al role y cuando le diga add role no le paso parámetros ¿Verdad que cuando yo lo estoy llamando desde acá? Ah bueno, bueno, bueno Pero miento Tengo que ponerlo aunque no lo use Le digo add role y le estoy poniendo el user id porque ese mismo lo voy a utilizar tanto para el get como para el set para el post Le voy a marcar acá y ahí está add role Va a sacar error porque todavía no lo estamos retornando a ninguna vista pero ahora lo hacemos Entonces cuando le digamos add role venga miremos aquí en el cerremos esta por aquí tengo el user controller no aquí el roles ahí está Cuando le digo add role ¿Qué parámetro le estamos mandando a la add role? Ninguno y aquí hay un error tenemos que pasarle vamos a decirle que el parámetro se llama user id y vamos a decirle que le vamos a pasar el model punto user id Si se han dado cuenta la clase de hoy el nivel se complicó terriblemente versus lo que llevamos Esto es de estudiarlo y manejarlo para que le vayan cogiendo el tiro Entonces no lo aprende uno de gratis Hay que inscacharrearle hacer ejemplos hacer, hacer hasta que le agarremos el tiro a esto Entonces le vamos a pasar como parámetro el user id que lo tenemos en el modelo Vengamos acá al role Claro que aquí esta acción es la acción get como él tiene que ir pedir el role y luego confirmarle ahora sí esta acción también tiene que ir Esta acción aparte de que tiene un get tiene un post pero ahorita hacemos el post ¿Qué tenemos que hacer en el add role? En el add role tenemos que crear una vista que permita adicionar ese role Entonces vamos a decirle add view Cuando le digo add view vamos a crear la vista role Ahí está Vamos a dejarla aquí Entonces aquí el título que le voy a poner le voy a poner add role to user add role to user y de una vez de una vez le puedo poner el nombre del usuario para que quede bien bacana add role to user Voy a poner esto más grandecito para que no se saquen los ojos add role to user y vamos a decirle model Ah bueno ¿Cuál model? Si no lo he recibido ¿Qué recibe esto? Esto nos va a recibir el usuario Entonces vamos a decirle que nos va a recibir lo mismo No, no, no hay necesidad de recibirlo en el view back Vamos a mandarle el objeto completo el user view Entonces en el role view le mandamos ¿Qué? Le vamos a mandar un user view Entonces vamos a decirle add role to user y aquí ya le podemos decir model punto y aquí le decimos user no, name no es la id porque la id es un un viajado ahí de números Listo Ahora para que esto nos funcione así obviamente le voy a decir aquí return view return y aquí le pongo view ¿Y qué le vamos a mandar a esa vista? Un user view pero aún no lo he armado para armarlo ¿Y dónde armamos un user view? Aquí ya lo armamos vean no es sino coger todo este código de acá ña 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 ¿Sí o qué? Bueno incluso sin roles yo no necesito los roles aquí para esto nomás mandemosle el usuario Entonces cuando le digamos aquí a role tarán llegamos verificamos si ese parámetro estaba haciendo bar request buscamos el usuario si no existe le decimos return no fun ahorita armemos nuestro propio usuario user view armémoslo con el otro usuario que buscamos allá en la colección de usuarios y no le pasemos roles porque para qué pasarle roles no necesito y ahí sí return user view dígame porque yo aquí no le puedo mandar el objeto usuario me toca mandar el user ID como recibe ese user ID me toca volverlo a buscar en la base de datos listo ahí no le puedo mandar el modelo de la base de datos me toca mandarles el user ID listo bueno ahí se va entonces si no estoy mal mis muchachos vamos a correr la aplicación a ver si sí al menos estamos sabiendo a qué usuarios que le vamos a adicionar el rol entonces corramosle aquí la 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 esperemos un tantito entonces nos metemos por file users cuando lleguemos aquí a file user busquemos este que es el de home mail y aquí están los usuarios si yo le digo a role donde me tira a role to user jzuluaga 55 arroba gmail punto com está bien si aquí le decimos nuevamente pongamos celia a role for user celia ahí vamos bien listo ahora que debe de tener esta pantalla debería tener un drop down list con todos los usuarios con todos los roles para poderlo adicionar si o que de la forma como lo estamos haciendo que es una forma sencilla entonces si yo necesito un combo boss donde tengo yo combo bosses en orders en orders en orders en products también tengo no si no 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 en orders cuando nosotros le decimos new order recuerden que aquí lo tenemos entonces si yo le voy a decir acá entonces yo no soy bobo voy a copiarme todo este código que ya tiene el combo boss y voy a modificar lo que yo necesito entonces voy a copiarme esto se lo voy a pasar a la vista de a role y vamos a mirar entonces el submit el submit no me va a llamar a new order sino que el submit me va a llamar a que me va a llamar a add role o sea que ahí estamos llamando el post de que controlador del controlador users y que va a ejecutar un post que vamos a mostrar no vamos a mostrar model customer customer id sino que vamos a mostrar es model punto vamos a mostrar model punto roles punto y aquí ah no pero espere ta 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 como es la cosa chun 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 aquí tengo un lío por lo siguiente a ver model punto el modelo tiene el usuario y el usuario tiene una lista de roles va a hacer una trampa toca hacer una trampa aquí y una trampa es que vamos a agarrar este voy a tener que agregarle un campo al modelo en el modelo vea lo que vamos a hacer aquí fácil esta trampita es muy fácil de hacerla y hay que usarla muchas veces en el view models cojamos el user view y agreguemosle otro atributo vamos a crear aquí otra propiedad que es de tipo role view que se va a llamar role para que para almacenar ahí temporalmente el role que el escogió pero que todavía no lo ha mandado a la lista de roles taran fácil arreglado el problema entonces cuando le digamos aquí a role ahí si le decimos model punto role punto y aquí le ponemos role id y como se va a llamar ese campo ese campo se va a llamar role id listo que clase va a tener esto mismo ahora como se va a llamar ese view back ese view back se va a llamar role id y donde me lo vas a almacenar me lo vas a almacenar en role punto role id taran ahora después de esto ya el botón no se va a llamar el role el submit es el que no es el que hace el save order sino que el botón submit lo que va a decir es add role y donde y que id en este id en este id no lo necesito no necesito esto para nada y el botón lo vamos a llamar success success va a ser para como el que confirma y el de arriba no va a ser el add product sino que el botón de arriba lo vamos a poner return to user no devolvamoslo al usuario siempre por estándar se devuelve a la ventana anterior para que lo vas a devolver entre a roles y no me devuelvo porque no quiero ahora si lo voy a retornar al user a que controlador lo mando a que vista como se llama la vista se llama roles y si y la vista roles que parámetro necesita ahí se necesita parámetro necesita la id del usuario y el parámetro se llama user id y donde tenemos no lo mando user id le tiro ese user para que el me pinte los roles de ese usuario entonces aquí le estamos diciendo model punto por eso le mando el modelo completo para tener todos los datos no son un solo datico y aquí le vamos a pasar el user id y este botón que le ponemos pongámosle este botón que es para devolverse de que color fue que dijimos que íbamos con los usuarios para info ya uno busca pues como busca como el estándar y los de confirmación vamos a ponerle sases y los para hacer la acción como azul oscuro porque el info es un azul más clarito ahí está ahora que nos quedó faltando aquí para que todo esto funcione el viewback tenga la lista de roles si no nos va a sacar error si no nos va a chillar apenas llegue aquí entonces vamos a mandar este role id lo vamos a mandar en un viewback y quien hace eso similar quien hacía eso el controlador de órdenes hace eso entonces como yo no soy bobo vengo y miro como armo la lista aquí lo tengo entonces voy a copiarme este codiguito y me lo voy a pegar por aquí en el controlador pero de usuarios cha 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 antes que me hizo el user control ya me perdió si ya uno abre uno abra tanta cosa ahí está en el user control entonces antes de tirar la vista antes de tirar esta vista con el user view que nos toca hacer nos toca armar ese viewback entonces vamos a pegarlo aquí entonces como vamos a como dijimos que íbamos a llamar al viewback dijimos que le íbamos a llamar roles id ahora esta lista yo no la voy a sacar de aquí sino que de donde me saco la lista ya es diferente el origen de datos que tal si nos la sacamos de aquí del role manager role id ah listo ya lo organizamos aquí es role id bueno ahora de donde me saco yo mi lista de usuarios antes de sacarme mi lista de roles voy a instanciar aquí el role manager y le digo que la lista como la obtengo vea que esto es lo mismo vea simplemente cambia el origen de datos le digo la vista me la voy a sacar del role manager punto roles tu list taran ahí tengo mi lista pero esa lista no tiene todos los roles necesito que el primero sea selección un role entonces listo add new y aquí le digo a la lista si soy capaz de tirarla yo ahorita lo hice vamos a decirle que a esta lista vamos a adicionarle y aquí le digo new identity role y el identity role armemos aquí el objeto abuelo y al identity role que le pasamos el id del role pongámosle que el id del role es vacío que no me interesa y el otro parámetro va a ser el name del role y el name del role va a ser select a role seleccione un role ahí está taran ahora y por ordenarlo como los ordenamos ya nos los ordenamos aquí el índice le voy a poner r de role r de role y le decimos que me lo ordene por name y me lo pase una lista y esto como lo vamos a llamar a esto lo vamos a llamar aquí a esto lo llamamos aquí id es el campo que contiene las claves y el campo que contiene los valores a mostrar se llama name taran hijo de madre ya debería mostrarnos ese combito con roles probamos como 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 aquí falta un punto y coma al final si tienen toda la razón como no rol así la forma correcta de decirlo porque el otro rol es el de sushi que es con doble L a mi me gusta mucho el sushi a comerme su chicharrón mejor hagamos dos es que la carrera de humorista me quedo frustrada muy ligero bueno entonces sigamos pues acá entonces le vamos a decir aquí si nos metemos vamos nuevamente users entonces vamos a decirle aquí celia si o que el devolver hay que probar que funciones devolver si devuelve roles add to role si o que si le decimos return to user para donde me manda me debe mandar a celia no me debe mandar a cualquier otro por eso era que lo mandamos ahí y cuando le decimos nuevamente add role ya tenemos aquí a ver si aquí me equivoqué este es el rol del sushi add role entonces aquí le digo create cuando le digo create le diga add role aquí que va a pasar saca roll ¿por qué? porque no hay un post ella es el post ahí le dan comiendo el tiro entonces cuando yo le diga aquí que le voy a adicionar el rol de view el rol de create ahora yo aquí podría filtrar y no mostrarle ni cómo y no los que ya tiene los que no tiene pero no si escoge uno que ya tiene verificamos y no lo agregamos eso ya depende de como ustedes lo quieran hacer si le digo aquí a roll saca bueno aquí me está sacando un bad request porque como no encontró post él se tira por el mismo get es inteligente bueno ahora entonces ¿qué vamos a hacer ya para que esto nos canchile? ya falta poquito aquí es add role me corrigieron y no pare bolas listo ahí está pensando en el sushi bueno entonces lo que vamos a hacer ahora mis muchachos muchachas hermosas vamos a ya cuando me digan add role ¿qué hay que hacer? hacer la misma acción add role pero vamos a solo